Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, 3.14 de junio del 2022 Primer premio, 31 Segundo premio, 30 Tercer premio, 0-9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores